Cairos de Alejandro Corletti Presentación Cairos en gran parte está basado en hechos reales. Algunos nombres, lugares y situaciones pueden no ser o tal vez sí, pero es tarea del lector decidir cuáles de ellos forman parte de lo que solemos interpretar como real, entre comillas, o no. Pues hasta el día de hoy son muchos los párrafos en discusión y duda. Hay personas que aprecian que ciertas partes son meras imaginaciones del autor, pero los llamativos es que no se han logrado poner de acuerdo sobre cuáles. Tanto es así que la gran mayoría de ellas son justamente las que unos afirman que sí son verídicas y otros lo niegan. Tal vez la duda que debemos plantearnos es ¿cuál es nuestro concepto de real? lo que toco, lo que veo o ambas cosas, lo que todos afirman que lo es, ¿tú qué opinas? Quizás hasta tú mismo al terminar el libro debas rever ciertos nombres, lugares y situaciones del texto ¿no? ¿o de tu vida? ¿real? kairos, según wikipedia, kairos o kairos es el momento justo. En la filosofía griega y romana, la experiencia del momento oportuno. Los pitagóricos le llamaban oportunidad. kairos es el tiempo en potencia, tiempo atemporal o eterno. Y el tiempo es la duración de un movimiento, una creación. No es el tiempo cuantitativo, sino el tiempo cualitativo de la ocasión, la experiencia del momento oportuno. Todos experimentamos en nuestras vidas, la sensación de que llegó el momento adecuado para hacer algo, que estamos maduros, que podemos tomar una decisión determinada. Para los mayas, era el subuya. En general, es un momento de claridad y, en el espacio temporal, es el momentum de la epifanía. Según la etimología, momento milagroso. Y de la iluminación. El momento literario de la introspección. Y el momento cinematográfico de los instantes antes de la muerte, donde todo pasa como una película ante los propios ojos. El reloj de Pío Paroja. Música 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 Hay en los dominios de la fantasía, Bellas comarcas en donde los árboles suspiran, y los arroyos cristalinos se deslizan cantando por entre ovillas esmaltadas de flores, a perderse en el azul mar. Lejos de estas comarcas, muy lejos de ellas, hay una región terrible y misteriosa, en donde los árboles elevan al cielo sus descarnados brazos de espectro. Y en donde el silencio y la oscuridad proyectan sobre el alma rayos intensos de sombría desolación y de muerte. Música Y en lo más siniestro de esa región de sombras, hay un castillo. Un castillo negro y grande, con torreones almenados, con su galería ojival ya terruida, y un foso lleno de aguas muertas y malsanas. Música Yo la conozco. Conozco esa región terrible. Una noche, emborrachado por mis tristezas y por el alcohol, iba por el camino tambaleándome como un barco viejo al compás de las notas de una vieja canción marinera. Era una canción la mía, en tono menor. Canción de pueblo salvaje y permitido. Triste como un canto luterano. Canción serena de una amargura grande y sombría. De la amargura de la montaña y del bosque. Y era de noche. De repente sentí un gran terror. Me encontré junto al castillo y entré en una sala desierta. Un narcotán con un ala rota se arrastraba por el suelo. Desde la ventana se veía la luna, que iluminaba con su luz espectral el campo yerto y desnudo. En los fosos se estremecía el agua intranquila y llena de emanaciones. Arriba, en el cielo, el brillante Arturo se resplandecía y titilaba como un parpadeo misterioso y confidencial. En la lejanía, las llamas de una hoguera se agitaban con el viento. En el ancho salón, adornado con negras colgaduras, puse mi cama de helechos secos. El salón estaba abandonado. Un braserillo, donde ardía un montón de teas, lo iluminaba. Junto a una pared del salón, había un reloj gigantesco. Alto y estrecho como un ataúd. Un reloj de caja negra que en las noches llenas de silencio lanzaba su tic-tac metálico, con la energía de una amenaza. Ah, soy feliz, me repetía a mí mismo. Ya no oigo la odiosa voz humana. Nunca. Nunca. Y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. La vida estaba dominada. Había encontrado el reposo. Mi espíritu gozaba con el horror de la noche. Mejor que con las claridades blancas de la aurora. Oh, me encontraba tranquilo. Nada turbaba mi calma. Allí podía pasar mi vida solo. Siempre solo. Rumiendo en silencio el amargo pasto de mis ideas. Sin locas esperanzas. Sin necias ilusiones. Con el espíritu lleno de serenidades grises. Como un paisaje de otoño. Y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. En las noches calladas. Una nota melancólica. El canto de un sapo me acompañaba. Tú también. Le decía al cantor de la noche. Vives en la soledad. En el fondo de tu escondrijo no tienes quien te responda más que el eco de los latidos de tu corazón. Y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. Una noche. Una noche callada. Sentí el terror de algo vago que se cernía sobre mi alma. Algo tan vago como la sombra de un sueño en el mar agitado de las ideas. Me asomé a la ventana. Allá. En el negro cielo se estremecían y palpitaban los astros. En la inmensidad de sus existencias solitarias. Ni un grito. Ni un estremecimiento de vida en la tierra negra. Y el reloj sombrío. Metía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. Escuché atentamente. Nada se oía. El silencio. El silencio por todas partes. Sobrecogido. Delirante. Supliqué a los árboles que suspiraban en la noche que me acompañaran con suspiros. Supliqué al viento que murmurase entre el follaje. Y a la lluvia que resonara en las hojas secas del camino. E imploré de las cosas y de los hombres que no me abandonasen. Y pedí a la luna que rompiera su negro manto de ébano y acariciaran mis ojos. Mis pobres ojos. Turbios por la angustia de la muerte. Con su mirada argentada y casta. Y los árboles. Y la luna. Y la lluvia. Y el viento. Permanecieron sordos. Y el reloj sombrío que mide indiferente las horas tristes. Se había parado para siempre. Suscríbete. Lectura en voz alta. ¡Gracias! ¡Gracias!